Cris M.J. explota emocionalmente y cierra su cuenta de Instagram. Ahora todos quieren hacer tierra. Pero antes recuerda seguir mis playlist, sale de Sir Toti, donde leo canciones de ricas nacionales. Lo que ha sido el medio día este jueves 11 de abril, el reconocido artista Christopher Álvarez, lo mejor conocido como Cris M.J., lanzó una serie de historias por medio de su cuenta de Instagram. Ya la mano cambió. Ahora todos estos quieren hacer tierra. Importante se mareen para acá. El poder habla. La calle es calle. La música es trabajo. Plastas. Todos patos. Ni para un jarabe tienen. Están a pura queta y cerrillo. Más dinero, más poder. El único en Chile con este corte. Y era. Finalizó el más que suena. Mostrando enseguida su auto. Al poco tiempo, Cris cerraría su cuenta secundaria bajo el nombre Floyd Menor. Recorremos que él está a solo días de realizar su doble fecha en el modo extra arena, exactamente el 15 y 16 de abril. Por otro lado, se logró una nueva meta en el género urbano chileno. Y es que Gata Only alcanzó el puesto número 5 a nivel global, en el top 50 Spotify, sobrepasando así a una noche en Medellín, del propio más que suena. ¿Pero y tú qué opinas de esto?